Pa' saludar a un amigo me puse a hacer un corrido Con cariño y con respeto su nombre ahorita les digo Raúl Rosario se llama y en mis versos lo describo El rancho, las margaritas, tierra que lo vio nacer Un poco con su hermano Jaime el hambre logró vencer Cuando me acuerdo hasta lloro y hasta quisiera volver Pero hoy el tiempo ha cambiado y hay que olvidar las tristezas Trabajándole muy duro los ven en su camioneta Igual que su hermano Jaime les gustan mucho las hembras Sonriendo dice Raúl gracias le doy a Diosito A mi padre tan querido salud con un mezcalito También a mi linda esposa que es el amor más bonito Madrecita te agradezco y nunca podré pagarte Siempre viendo por nosotros para salir adelante Y mis hijos tan queridos son el tesoro más grande Y ya con esta me despido de Raúl, Jaime y Jaimito En la sangre ya lo traen, sus gustos son igualitos Las mujeres ni se digan, es herencia de tionito Y ya con esta me despido de Raúl, me lloran más bonito Y ya con esta me despido de Raúl, me lloran más bonito